Saludos cordiales y bienvenido a Bitcoin hoy que es jueves 28 de septiembre, son las 8 de la mañana de Madrid cuando comienzo este análisis. Estamos viendo el día de ayer de la negociación de Bitcoin, serie horaria, niveles intradiarios. 26.277 era el último nivel que teníamos destacado para el cierre de posiciones intradiarias, toma de beneficios y caída del precio. Así sucedió cuando abrió Wall Street, pero antes de continuar con el análisis vamos a ver lo que puede ocurrir hoy desde el punto de vista fundamental también cuando abra Wall Street. El dato por todos hoy esperado, el dato más importante de esta semana es el PIB del segundo trimestre. Te amplío la imagen de los datos macroeconómicos del calendario que tenemos en la plataforma de negociación de XTV. Como podemos ver, una hora antes de que abra Wall Street conoceremos el dato del PIB anualizado, el segundo trimestre, noticia roja. La previsión es que sea 2.1%. Vamos a ver cómo sale porque será un dato muy importante para que se muevan los mercados hoy. Continuamos entonces con los análisis de niveles intradiarios para Bitcoin y Ethereum. Hoy no vamos a tener tiempo por un problema que tengo yo precisamente de disponibilidad. Solo vamos a hacer Bitcoin y Ethereum. No vamos a poder ver el euro dólar, el oro y los índices de Estados Unidos en niveles intradiarios como en otras ocasiones. Después, más tarde, tendremos un análisis más profundo de Bitcoin y Ethereum ya con las otras temporalidades como pasa cada día. Y un último análisis en el canal de Crece Trader con todos los mercados, con una visión global en premercado antes de que abra Wall Street. Bien, vamos a concentrarnos en lo que ocurrió en la jornada de ayer, cómo la negociación llegó finalmente a los 26.277, pero antes de ello tuvo que pasar por los 26.415. Aquí hubo una primera parada técnica con toma de beneficios para después llegar hasta este último nivel. Vamos a descomponerlo en la serie de 5 minutos porque además vemos que precisamente en esta hora de negociación su máximo alcanzó exactamente el nivel de los 26.465. Lo descomponemos en la serie de 5 minutos y podemos ver cómo fue esa negociación. En el momento en que se llegó a esta primera zona de toma de beneficios parciales, no vinculante para que se cerraran las posiciones intradiarias, se tomaron algo de beneficios, pero el mercado continuó yendo a buscar este último nivel. En el momento en que lo alcanzó, vemos cómo se toman beneficios y de la misma manera que había subido, volvemos a la serie de una hora, cayó pero con muchísima más fuerza. Esa trampa alcista que le pusieron en mercado con un nuevo máximo, llegaron a la zona donde teníamos estipulado este último máximo, por eso le dábamos relevancia. Y cortó esta directriz bajista que teníamos marcada de gráficos de una hora y también de gráficos superiores, precisamente devolviéndola hacia el punto de partida. Vamos a concentrarnos entonces ya en la jornada de hoy, niveles intradiarios. Los niveles los tenemos de la siguiente manera, el punto de partida, eje central de las operaciones, todo lo que sea estar por arriba, iría a visitar niveles alcistas, los 26.361. Voy a abrir un poco más el gráfico para que lo podamos ver. Ya ha llegado al primer nivel relevante que teníamos, precisamente por donde pasa esta directriz bajista, los 26.493. Es un nivel que le puede ocasionar el cierre de posiciones alcistas para la jornada de hoy y devolverlo a los niveles bajistas. Enseguida pasamos a verlo, pero antes vamos a concentrarnos en lo que serían los, vamos a quitar de la gráfica, los siguientes niveles. Por la parte de arriba, le vamos a dar relevancia también, en este caso, a los 26.756. No nos vamos a quedar con el último cálculo, 26.756. Este ya vemos que lo ha obtenido. En caso del cierre de posiciones alcistas, pasando por aquí la directriz bajista, miraríamos por la parte de abajo. Tenemos un nivel vinculante a los 26.000 dólares en los 26.966. Aquí nuevamente puede aparecer presión alcista con cierre de posiciones intradiarias. Siguiente nivel que tenemos por la parte de abajo y último, 25.834. También le vamos a dar esa importancia en caso de fuerte volatilidad. Debo tener en cuenta esa noticia que se va a publicar en la jornada de hoy, del PIB anualizado del segundo trimestre, que puede hacer que se genere esta volatilidad incluido en los mercados de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Y hablando de Ethereum, pasamos a su análisis. Comenzamos la jornada de hoy con el punto de partida y eje central de todas las operaciones, 1.598. Por la parte de arriba, tal y como se encuentra en este momento, 1.604, 1.607 y 1.614, al que no ha llegado todavía. Nivel relevante para la jornada y último para las posiciones alcistas, toma de beneficio, 1.630. Por la parte de abajo, que es la tendencia que está llevando en otros timeframes, como veremos después, dentro de unas horas, tenemos, vamos a abrir el gráfico, 1.591, 1.588, 1.582, 1.574 y por último 1.566, lo que la acercaría definitivamente hacia los 1.554 refugio de mediano plazo. Nos quedaremos para posiciones intermedias de cierres parciales con 1.582, a mitad de camino. Estos son los niveles negociables también, en este caso en Ethereum. Con ellos terminamos los mapas intradiarios y nos encontramos en el siguiente análisis. Como siempre te deseo un buen día y que sea más y mejor. Un saludo.